Son Flores, superó a Felser, sigue ahí, Son Flores, pasó Flores, ataca a Perú con 4, se viene el equipo peruano por el descuento, aquí está Carrillo, está Carrillo, gol, 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 peruano, entró otro Perú en el arranque del segundo tiempo, Flores con el perfil cambiado, jugando, recostado por la derecha, se encontró con Cueva, Cueva se encontró con Carrillo, justo habilitado, definió André Carrillo de izquierda, imposible para Fariñes, antes del primer minuto del segundo tiempo, ha descontado Perú, vamos Perú, una sola fuerza, Perú, gol peruano, Una sola fuerza, un solo equipo, gol, desde la esquina le va a entrar Yotun, para buscar a Ramos, para buscar a Paolo Guerrero, el centro de Yotun, el centro pasado, Guerrero, gol, 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 gol ¡Gol peruano! Ahí, en el área de nueve, apareció Paolo Guerrero. El guerrero que no debe tener reposo. Apareció el goleador peruano, el centro de Yotun. En la pelotita parada, siempre la pelotita parada. Se elevó muy bien Paolo para guardarle en el rincón. Paolo, lo iguala, vamos, que falta una vida todavía. ¡Una sola fuerza, Perú! José Paolo Guerrero, impecable, cabezazo, ganándole en el salto a Ángel. No es un Ángel, Paolo, es un diablo del área. Paolo Guerrero lo empata, Paolo Guerrero nos dice que estamos en Maturín, Venezuela 2, Perú 2.